La temporada debut del nuevo Call of Duty Modern Warfare 2 tendrá lanzamiento este 16 de noviembre del año 2022 Y la verdad es que tiene cosas que en lo personal me emocionan mucho y otras que no tanto Iniciamos con la llegada de Warzone 2 Ya sabemos que los Ballons Royale ya no son lo que eran en su tiempo Pero parece que Activision prefiere irse siempre por la segura Lo cual considero que está muy bien El mapa del nuevo Warzone estará localizado en Almas Ra Y si no saben o no tienen una mínima idea de cómo sería este mapa En el modo espectador dentro de Alba Grass Fortress Te puedes salir del mapa y puedes ver ciertas partes del nuevo mapa de Warzone 2.0 Y algo que me pareció un tanto curioso es que conforme vaya pasando la temporada Agregarán el modo de tercera persona en este Warzone 2 Curiosa la verdad También hay mapas del multijugador del Modern Warfare 2 que estarán dentro de este mapa Esos mapas son Alba Grass Fortress, Embassy, Sarqua Hydro Electric, Chirac, Sheriff Bay y Zaire Y hay rumores de que mapas de otros Modern Warfare Clásicos también podrían venir Un ejemplo de estos es Dome de Modern Warfare 3 Los drops de clases de armas, ya saben, en los que cae un paquete y puedes seleccionar una clase personalizada por ti mismo Vuelven También habrá un sistema de bolsa tipo Blackout en este Warzone 2.0 Y el nuevo Gulag va a ser de 2 contra 2 Y no el 1 contra 1 tradicional que hemos tenido desde el principio Hay complementos como la lucha en el agua, nuevos vehículos y el sistema de interrogación La cual después de ser completada en tu minimapa aparecerán las localizaciones del escuadrón enemigo Y junto con la llegada de Warzone va a llegar DMZ La verdad no sé si será el mismo día o a las 3 semanas Pero bueno, de que llega DMZ, llega Y al parecer será el mismo mapa Aunque es mejor que no me crean mucho en esto último Ahora sí, vamos con lo bueno y con lo que realmente me interesa Lo cual es el multijugador Para el multijugador regresan 2 mapas Uno mítico y otro relativamente reciente El primero es Shipman El cual será básicamente el mismo mapa de siempre Solo que este estará ambientada en la misión de la campaña Dark Waters Ya que esta vez el mapa estará sobre un barco Y el clima será oscuro, como de madrugada Y regresa Shoot House Ya saben, es el mapa de Modern Warfare 2019 Lo cual considero que fue una decisión impresionante Ya que este fue el mejor mapa de ese juego Literalmente una joya ¿Hubiera preferido un mapa nuevo? Sí, pero lo compro También el modo Rankin llegará a esta temporada Es una gran noticia Ya que Treyarch estará a cargo de este modo Y también que habrán recompensas No sé si vayan a ser buenas Pero te aprenderán por ser un proazo de la saga Y entre sus modos estarán Punto Caliente Busque Destruir Y Control En cuanto a los operadores especiales Llegarían 2 misiones nuevas Una es High Ground Que llegará a inicio de la temporada Que básicamente consiste en obtener Información enemiga importante Y Raid El cual llegará a mitad de esta temporada Y este será una continuación directa De la campaña de este juego Esta temporada tendrá un total de 4 armas Las cuales son El Victus XMR El cual es un francotreador Que llegará a inicios e incluido En el pase de batalla La Baspe La cual es una supermetalladora Que llegará a inicios e incluido Con el pase de batalla también La Chimera El cual es un rifle de asalto Que llegaría a mitad de temporada Y que a mi parecer Se parece mucho a la Honey Badger De Cloth3 Ghosts Y la M13B El cual es un rifle de asalto Que solo se puede acceder Comprando un paquete en la tienda Los operadores que llegan En esta primera temporada Son Zeus Klaus Kyle Gass Neymar Jr Paul Pogba Y Messi Estos 3 jugadores de fútbol Solo podrán conseguirse Mediante la tienda Y por último El sistema de prestigios Será igual al de los últimos Call of Duty's que hemos tenido O sea Sé que no será como El sistema clásico Espero les haya gustado este video Tanto como me gustó Mil hacerlo Les dejo los links De mis redes sociales En la descripción Y sin nada más que decir Me despido Bye Bye Head e Y Y t Flood3 ¡Gracias!